¡Suscríbete al canal! ...puestos, descorazonados, tristes, porque después de un partido yo creo que bastante digno, con esa primera mitad en la que yo creo que ha sido la mejor de la temporada, en la que el equipo maniato perfectamente a los hombres de Moncho Fernández, apareció en escena lo que todos nos temíamos. Ese tercer cuarto en el que el equipo tuvo que contener los arreones de Obradoiro para al final, con ese triple de Albert Sábat en el último suspiro, acabar derrotado. Pero en una situación que nos deja, desde luego, no voy a decir que un pie y medio en LED, pero con un calendario próximo y con un futuro nada a la uño por morder de la dependencia a otros resultados, ya no solamente dependes de ti mismo. Y también habría que analizar, pero ya no sé si es el momento y el lugar para ver ese minuto y pico final, o esas decisiones que se toman a lo largo del último tramo de partido, pues como por ejemplo me viene a la cabezara la defensa y no tanto abuso de Matt Thomas, que lo que permite es que el jugador belga acabe en el banquillo con cinco faltas personales y sin un valor importante de cara a jugarte los minutos trascendentes del encuentro, con sus tiros libres o con las penetraciones, incluso con el tiro de tres, porque lleva tanto abuso, a pesar de no ser distinguido en cuanto a la notación, sí que hizo un buen partido saliendo, jugar bien las situaciones de bloqueo y continuación, abriendo balones a los hombres que estaban en buena posición de tiro, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esa decisión de defender a Matt Thomas, un jugador muchísimo más físico que él, provoca que el jugador se vaya al banquillo. Y luego pues el eterno debate, si defender o no, la última jugada haciendo falta o no, insisto, ya no tiene solución. ¿Qué nos espera? Pues un calendario súper complicado, y claro, las opciones de retagüe, más que de mantener la categoría, sobre todo, porque, como decía antes, ya no dependemos de nosotros mismos. La situación es la que es Mastonia este próximo fin de semana, tengo en cuenta que es el rival directo, se enfrentó a Nicaja de Málaga, que perdió el frente a la Guardia Blanca en Canaria, y al final, pues como decíamos todos, o queremos todos, por lo menos llegar al último partido de Burgos con las opciones. ¿Qué pasará después? ¿Que el equipo se mantiene? ¿Si el equipo desciende? Mera conjetula, mi idea de lo que sucederá. Creo que, sea cual sea el resultado, nos espera un verano de lo más tenso y de lo más caliente, y sobre todo con la zozobra, con la zozobra que tenemos todos los aficionados. Lo dejo, sin tiempo para más. Nos vemos en el próximo vídeo de Parama, y Ricardo, lo siento, si se han movido mucho, espero me disculpes. Un saludo a todos, chao.